Y bueno, la jornada de hoy fue simplemente eso, poder mostrar un poquito qué hacemos, quiénes somos y qué hacemos, qué estamos haciendo, qué estamos desarrollando, compartir, vincularnos, creo que es muy importante la vinculación, privado-privado, privado-público, creo que independientemente de cada uno, no vamos a construir y bueno, hoy necesitamos estar juntos. Bueno, FEDEC es una planta industrial, estamos hace aproximadamente 8 o 9 años, FEDEC se dedica a desarrollar, a fabricar, a comercializar y asesorar a todos nuestros clientes en nutrición animal, llevando siempre tecnología y buen producto. Gracias a Dios somos una fuente de trabajo, hoy contamos ya prácticamente con 35 personas de manera dependiente, más toda la parte de personas independientes que vamos vinculando y bueno, justamente de esto un poco se trata. Nosotros hoy actualmente elaboramos primero que nada toda la parte de alimentos balanceados, concentrados proteicos, premezclas minerales y sales de autoconsumo. Con estos productos hoy nos permite desarrollar gran parte de todo el NEA, principalmente tratamos de ser fuerte en la provincia de Formosa y después también estamos trabajando lo que es la provincia de Chaco, Corriente, Misiones, Norte Santa Fe, Norte de Entre Ríos y con la nueva línea de producción que estamos inaugurando, que es la línea de premezclas minerales y sales de autoconsumo, con la idea de poder llegar a trabajar un poco más lo que es el NOA, Salta, Santiago e inclusive Tucumán y con un objetivo de poder llegar a exportar para el año que viene a Paraguay.